Hola, bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje. Les saluda su maestro Gerson Cruz. En esta ocasión nos vamos a dedicar a explicarles un poco sobre lo que es la elaboración de una maqueta representando los ecosistemas en nuestro contexto. Para esta clase nosotros vamos a necesitar lo que es papel y lápiz en mano para tomar las respectivas notas para que después se nos haga más fácil lo que es recordarnos de lo que hemos estado hablando. Esta clase va dirigida para los niños del quinto grado. Como recordamos los temas anteriores han sido la evolución, las adaptaciones de los seres vivos y en este caso vamos a tomar lo que son los ecosistemas. Pues como ven en la imagen tenemos dos tipos de ecosistemas, el ecosistema terrestre y un ecosistema acuático. Nosotros en esta ocasión les vamos a dar el lineamiento para que puedan fabricar o elaborar su propia maqueta en casa utilizando por cierto materiales reciclables que más adelante lo vamos a estar explicando un poco más a fondo. Pues sí, el estándar que necesitamos cumplir en esta oportunidad es donde ustedes clasifican y describen los ecosistemas naturales más importantes con los que ustedes tienen interacción en la vida diaria. Entonces, ¿qué queremos lograr con esto? Queremos lograr representar en la maqueta un ecosistema acuático o terrestre y todos los factores que forman parte de él. Ustedes pueden ver ahí los pingüinitos que están en su propio entorno, también una abeja que anda encima de una flor, siendo parte de esa simbiosis que hay en el medio ambiente. Para eso nosotros necesitamos seguir trabajando a conciencia en este nuevo sesión de aprendizaje. Pues aquí podemos ver diferentes tipos de ecosistemas según el lugar y la ubicación en nuestro planeta. Hay desiertos, marques tropicales, ecosistemas de las dunas, las llanuras, ecosistemas acuáticos. Todo esto depende según la ubicación geográfica. Ok, vamos a ver. Necesitamos material reciclable. Nosotros en nuestras casas tenemos mucho material reciclable, botellas, cajas de cartón, hojas de papel. Todo esto nosotros lo podemos necesitar para poder elaborar una maqueta excelentemente elaborada. También tenemos elementos naturales, ya sean bióticos o abióticos. Lo podemos encontrar pedacitos de piedra, ramas de árboles que se han caído y que nosotros podemos utilizarla. También podemos utilizar plantas. También si usted tiene de esos cactus pequeños en maceteras, los puede utilizar para representar el sistema ecológico que usted necesita representarlo. También necesitamos pegamento, silicón o cinta adhesiva. ¿Cómo lo hacemos? Utilizamos nuestra creatividad y nuestra imaginación para darle forma a nuestro ecosistema. Recuerde que se trata de que usted ponga en práctica todo lo que ha aprendido en estas clases anteriores. Y lo podemos hacer utilizando una alta variedad de materiales que los podemos conseguir en nuestras casas. Ustedes pueden observar en nuestra imagen donde hay edificios pequeños, hechos de cartón o de plastilina. Podemos ver nuestros árboles que vienen en los paquetes de juego de soldaditos o de animalitos que nos han comprado a muchos en nuestro cumpleaños, en cualquier fiesta. Y también podemos ver en la otra parte lo que es un ecosistema acuático representado en una caja. Muy bonito, muy práctico y han echado a volar la imaginación para poder elaborar este ecosistema acuático. Pues sí, entonces ustedes aquí tenemos un poquito más de ejemplos cómo pueden elaborarlo. Estos son maquetas elaboradas a base de plastilina. Muy bonito, bien combinados los colores. Los animalitos están bien organizados también según tamaño y según el tipo de alimento que ellos ingieren. Pues vamos a ver un poquito más adelante las recomendaciones para este proyecto. Tenemos que hacer un buen uso de las tijeras. Preferiblemente hagamos uso de esas tijeras que son punta redonda por cualquier accidente. Si vamos a utilizar silicón que se aplique a calor con pistolita, tenemos que tomar las precauciones necesarias para no causar un accidente, quemarnos en este caso. Bueno, otra recomendación y la más importante de todas. Usted tiene que divertirse. Diviértase lo más que se pueda al elaborar este proyecto y aplique su pasión y su arte. Podemos hacer lo que a nosotros se nos venga a nuestra imaginación. Pues recuerden que esto es para que usted fortalezca su parte artística, tanto como la parte de conocimiento de las ciencias naturales. Y aplicando, aplicando todo lo que hemos aprendido en los temas anteriores. Todo lo que son las características de los seres vivos, las adaptaciones de los seres vivos. Y hoy lo vamos a hacer con base en el entorno. Pues sí, entonces las asignaciones después de haber hecho nuestra maqueta, usted en su cuaderno de trabajo va a describir un ecosistema terrestre o acuático. ¿Qué hay en la región? ¿Dónde vive? Explicamos cómo es la vegetación, cómo son los animales que habitan ahí y cómo se desarrolla el ambiente. Si el humano también interactúa de manera directa con ellos. Bueno, esto ha sido todo el día de hoy. Espero estén muy contentos con este regreso a estas clases y hacer un poquito más de práctica. Recordándoles, quédate en casa. Yo me quedo en casa. Tomen las medidas de bioseguridad, lávense bien las manos, usen su mascarilla, anden cargando su gel antibacterial y, como recuerden, estamos aquí para servirles. Dios me los bendiga. Será hasta la próxima.